Las fiestas patronales, en honor al Cristo Negro, siguen llevando alegría a los que se animan a acercarse al pueblo. Este fin de semana, se hizo presente la Sonora Dinamita. Me encanta estar aquí, siempre que nos dicen, hey, vamos para Juayuba, ay, qué chivo, como dice Juayuba, ay, qué chivo, o sea, porque la gente nos recibe bien bonito, bailan, gritan, gozan, y eso es lo que a nosotros nos llena, ¿verdad?, de satisfacción, que la gente siempre nos recibe así con todo el corazón. Los habitantes de la zona y todos los que se acercaron a pasar un buen fin de semana, se fueron satisfechos y alegres. Ay, pero es que especial, es muy bien. Ah, como no, Santana, puede venirse aquí, que va a ayudarlo, le va a recibir con los platos abiertos. Muy bien, hubieran estado mejor si me hubieran traído a Bravo. Y un saludo para todas mis amigas, que ellas no pueden andar solas en el mar, sino que me tienen que andar son sacando. Baile, música en vivo, amigos y diversión, fue el ambiente que ofreció Juayuba a todos los que se acercaron a sus fiestas patronales. Ciudades más hermosas que tiene El Salvador y su gente más que todo, ¿verdad?, siempre nos reciben bien, ya son tres años y siempre ha sido con mucho amor, con mucho cariño, la gente lo más especial, el clima, y sin embargo es una de las ciudades más bellas. Si usted desea pasar un momento en familia o con los amigos, puede acercarse a Juayuba, ya que sus fiestas terminarán hasta el 15 de este mes. Con imágenes de David Núñez, Jacqueline Quintanilla, a TV Noticias.